Gracias, señora presidenta. Señorías, hoy tratamos la cuenta general del Estado del año 2016, solo un año y medio después de que se ejecutara el presupuesto, con lo cual nos da idea de cuál es el nivel de rendición de cuentas de la Administración Pública ante la ciudadanía. Esa cuenta general presenta una serie de elementos llamativos que nos gustaría resaltar, algunos de los cuales han sido ya citados anteriormente. De entrada, en este informe de la cuenta general hay 13 entidades que no rinden ningún tipo de cuenta ante el Tribunal de Cuentas. Un dato que, además, agrava el de 2015, donde solo había 11. Es decir, que hay 13 Administraciones del Estado, de las cuales no sabemos absolutamente nada. Hay otras tantas que presentan las cuentas fuera de plazo o, en lugar de presentar las cuentas aprobadas, presentan las cuentas formuladas. Es decir, que plantean, que presentan como un dato lo que previeron y no lo que ejecutaron. Y hay una entidad, que no sabemos muy bien por qué, ni siquiera lleva toda su historia sin presentar cuentas, que es la Confederación Hidrográfica del Tajo, que no ha presentado cuentas ante el Tribunal de Cuentas ninguno de los años de su existencia. No sabemos si las estará presentando en Portugal. Señorías, es absolutamente incomprensible que haya entidades de la Administración del Estado que no rindan cuentas ante el Tribunal de Cuentas y se encuentren fuera de control público. Pero, además, el informe presenta eso que podríamos llamar trucos de ejecución presupuestaria creativa, de las cuales el señor Montoro era un magnífico especialista, por dos vías fundamentales. Una, las modificaciones de crédito, en sentido positivo y en sentido negativo, y otra, las sobreestimaciones de ingreso. Sobre las modificaciones de crédito, es decir, el modificar partidas presupuestarias entre distintos grupos presupuestarios, nos encontramos con, de forma llamativa, la del Ministerio de Defensa. Sistemáticamente, se ha presentado un presupuesto para el Ministerio de Defensa en un rango entre el 20 y el 40% inferior a lo que finalmente ejecutaba. Es decir, que para el año 2016, el Ministerio de Defensa recibió modificaciones presupuestarias a lo largo del año presupuestario por valor de 1.395 millones de euros. Casi el 25% del total del presupuesto. Y a lo largo de todo el periodo del Gobierno del Partido Popular, el conjunto de las modificaciones de crédito que acrecieron el gasto presupuestario del Ministerio de Defensa fueron de 10.200 millones de euros. Es decir, que mientras que no había dinero o se recortaba en otras partidas presupuestarias, siempre había dinero para incrementar los ingresos o presupuestados para el Ministerio de Defensa. Y luego están las partidas presupuestarias, las modificaciones presupuestarias en sentido contrario. En el sentido de tratar de demostrar que se le estaba dando relevancia política, pero no presupuestos a determinadas partidas presupuestarias. Y ahí el caso prototípico es el de las políticas de investigación, desarrollo e innovación. Imagino al ministro de Guindos llamando al ministro Montoro y diciéndole «Cristóbal, que tenía que parecer que la investigación y el desarrollo nos importa mucho». Y Cristóbal, el señor Montoro, respondería «No pasa nada, infla la partida presupuestaria. Luego, en lugar de gastártelo en forma de inversión directa, las distribuyes en forma de préstamos y créditos de imposible cumplimiento por parte de los investigadores. Y así parece que hemos gastado mucho y, sin embargo, hemos gastado poquito». Entre 2012 y 2016, el monto que no se gastó en partidas de I más D más I, que se habían presupuestado inicialmente, fue de 12.000 millones de euros, que no recibieron la investigación y el desarrollo de este país. Y ahí no acaba todo. Ese año, en 2016, también se inventaron una cosa que fue una novedad, fue el acuerdo de no disponibilidad de crédito para que las Administraciones públicas no pudieran dejar o no pudieran gastar a partir del 1 de julio de 2016. Ese acuerdo de no disponibilidad de crédito ascendió a 2.000 millones de euros que tuvieron que ser también recortados de los distintos gastos ministeriales. Y luego tenemos la pata de la sobreestimación de ingresos. Si en el lado de las modificaciones de crédito el señor Montoro era maestro, el de la sobreestimación de ingresos y la cuadratura de los presupuestos a martillazos ya era nivel máster del universo. La desviación negativa de las previsiones de ingresos desde el año 2012 al año 2016 fue de más de 30.000 millones de euros. Es decir, que se esperaban ingresar 30.000 millones de euros que nunca llegaran a las arcas públicas a pesar de que se presupuestaron. Y, fundamentalmente, las dos desviaciones mayores fueron los ingresos a la Seguridad Social, por valor de 13.000 millones de euros que no se recaudaron, más del 70% del presupuesto. Y los impuestos recaudados por la Administración General del Estado, por valor de más de 6.175 millones de euros. En conclusión, estas modificaciones presupuestarias y esta falta de sobreestimación de ingresos lo que daban lugar era a una burla y a una falta de compromiso con lo aquí aprobado. ¿Por qué? Porque el Gobierno del Partido Popular, que aprobaba los presupuestos, estaba obligado a ejecutarlos y no a reinterpretarlos. El mismo rigor presupuestario que exige al resto de fuerzas políticas, cuando estaba en el Gobierno, no se lo aplicaba a sí mismo. Del nuevo Gobierno, por mirar hacia el futuro, creo que habría que pedirle precisamente eso, mayor claridad y eficacia en la ejecución presupuestaria. Pero antes, me permito recordarles algo básico. Primero, hay que aprobar unos presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales o el proyecto de presupuestos generales del Estado que puede traer un grupo parlamentario o un Gobierno que tiene 84 diputados, seguro que no son los mismos que podría traer un Gobierno con 176 diputados. Les encomendamos, les animamos, que se sienten a negociar, que sean flexibles en la negociación con nosotros y con otras fuerzas de progreso que están dispuestas a aprobar unos presupuestos generales que pongan fin al proceso de daño social que ha experimentado la población de este país durante los años de crisis y los que aún continúan. Muchas gracias.